A defender bien esta pelota parada, la pelota arriba, centro, gol venezolano, gol venezolano, la pelota detenida tan importante para abrir los partidos, la había tenido Perú de balón detenido con Corso, había respondido el arquero Farines y Venezuela de balón detenido, iba a ser gol en contra, el travesaño devolvió la pelota y apareció el número 3, Villanueva, uno de los centrales para adelantar a Venezuela en 23 minutos, el partido está por Miquel Villanueva, Venezuela 1, Perú 0 Sí, la primera la había tenido Perú, pero luego viene esta falta, de repente, son faltas innecesarias y como está el campo, me parece que la termina cabeceando el número 2 del equipo venezolano Sí, señor, y después ya encuentra, en el rebote del travesaño, este Villanueva que tiene el número 3 de espalda, con la pelota a disposición, de cara hacia el arco de Perú ya sin chance el arquero peruano, solamente se dedica a apotearle el cabezazo y termina haciendo el 1 a 0 para el jugador del equipo venezolano Gana Venezuela 1 a 0 Pedro Los dos centrales venezolanos, también ha subido Rolf Felscher Aunque Otero toma una distancia como para el remate al arco Se juega en Maturín, en vivo por CMB, gana Venezuela 1 a 0 por ahora Rodríguez va con Rondón, Carrillo ha vuelto para tomar a Ángel Otero, le va a dar al arco, Otero, Otero, la eco Gol venezolano Gol venezolano Floja la respuesta de Pedro Galese Lo juega más simple Venezuela, entendiendo más las condiciones Gana las divididas Genera las faltas Ha sido más después del primer gol No sé si el partido está para una diferencia de dos goles Pero la pelota parada en estos partidos Resuelve muchas veces Dos balones detenidos Romulo Otero de tiro libre, coproducción con Galese Romulo Otero nos dice que estamos Venezuela 2, Perú 0 Pero con la diferencia del tiro libre anterior En esta, más al medio El más de frontal hacia el arco Toma la decisión de pegar al arco Y hay poca resistencia del arquero Galese La pelota sale muy fuerte Pasa por el costado, un solo hombre en la barrera Hay un solo hombre en la barrera Una pelota fuerte, bien ejecutada Y muy poca la resistencia de nuestro arquero de Perú Es un solo, mirá La pelota le baja ¿Te das cuenta? Normalmente el arquero es para llegar ahí con las dos manos Tenía la posibilidad de sacarla Pero la pelota le gana La velocidad de la pelota pone exactamente el 2 a 0 Era para poner un hombre más en la barrera Sin embargo se pone cuevita Salta a cueva, ahí está la pelota Le baja justo, justo, justo En la línea de gol de Galese Y la pelota se mete adentro Poca resistencia del arquero 2 a 0 gana el equipo venezolano La va a buscar Edison Flores Carrillo la tiene de nuevo Edison Flores superó a Felser Sigue Edison Flores Pasó Flores, ataca Perú con 4 Se viene el equipo peruano por el descuento Aquí está Carrillo, está Carrillo Gol, 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 peruano Entró otro Perú en el arranque del segundo tiempo Flores con el perfil cambiado Jugando, recostado por la derecha Se encontró con cueva Cueva se encontró con Carrillo Justo habilitado Definió André Carrillo de izquierda Imposible para Fariñes Antes del primer minuto del segundo tiempo Ha descontado Perú Vamos Perú Una sola fuerza Perú Gol peruano Una sola fuerza Un solo equipo Gol, gol, coca Desde la esquina le va a entrar Yotun Para buscar a Ramos Para buscar a Paolo Guerrero El centro de Yotun El centro pasado Guerrero ¡Gol! 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 ¡Peruano! Ahí, en el área de nueve, apareció Paolo Guerrero, el guerrero que no debe tener reposo. Apareció el goleador peruano, el centro de Yotun, en la pelotita parada, siempre la pelotita parada. Se elevó muy bien Paolo para guardarle en el rincón. Paolo Liguala, vamos, que falta una vida todavía. Una sola fuerza Perú, José Paolo Guerrero, impecable cabezazo, ganándole en el salto a Ángel. No es un ángel, Paolo, es un diablo del área. Paolo Guerrero lo empata, Paolo Guerrero nos dice que estamos en Maturín. Venezuela 2, Perú 2, comenta en CMD, Gol Coca-Cola, Ramón Quiroga. Primero, felicitar a Yotun que tiró la comba hacia afuera. Y Paolo le gana...